Acá medio muerto de calor, pero bueno, acá estamos. Te pusieron el pecho, está bravo. Y con un chulengo que están presentando. Un chulengo es algo novedoso para la gente, porque la verdad que la gente lo ve accionar y les gusta. El chulengo este funciona así. Funciona de esta manera. Hoy estamos haciendo tortas asadas, como podés estar haciendo hamburguesas, choricis, todo lo que sea. ¿No es cierto? Perfecto. Pero vos estás en tu casa y te querés tomar un vino fresco. Entonces, ¿qué haces? Sacás el corcho de la botella, acionás la botella hacia adelante, mirás el asado y te servís un vino. Ah, es completo. Es completo y casi sin desperdicio. Y sin desperdicio. Sin desperdicio. Entonces, el garguero se mantiene lubricado. Que es muy importante para el asado. El asado sale perfecto, sale perfecto. ¿De qué fuiste, chulengo? No, no, esto es fabricación mía. Ah, fabricación. Fabricación mía. En esos momentos que uno no tiene nada que hacer, ¿me entendés? Y bueno, estoy con estos grandes amigos que son los que decidimos anotarnos en este... Hacer el asado. Creo que vamos a andar bien. Vamos a andar bien. ¿Cómo va a andar, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo anda, Freddy? Perfecto. Qué calor que se han comido hoy. Sí, pero felices. Está como lo preveían al costillar. Sí. Seguro. Y ni el clima nos acompañó. No hizo el viento que pensábamos, nos acompañó. Fue una linda mañana que hemos pasado en familia. Muy bien. ¿Son de asar habitualmente o hay más coraje que otra cosa? No, no. A mí me gusta mucho hacer así la estaca, así que... Es una experiencia más y, bueno, junto con amigos, más lindo todavía. Dame algunos secretos para hacer un buen asado a la estaca. ¿A qué hora se arranca? Hay que tener tiempo y paciencia. ¿Cuatro horas, tres, cuatro horas? Por lo menos, sí. Y después, bueno, depende mucho, como decía él, factor climático. Hoy el viento al principio nos jugó un poquito la mala pasada, pero se acomodó, se pudo llevar bien. Bien. ¿Se pone siempre en 45 grados? Mirá, todo tiene que ver. Si hay mucho viento, justamente, tenés que acostarlo un poco más para que le llegue el fuego. Pero no, no es necesario acostarlo en todo, digo. Bien. No, no hay una inclinación que uno diga esto a ojo esto. Bien. Marianito, ¿vienen con intenciones de ganar o de participar? No, venimos a participar. La idea es acompañar los eventos que se hacen en el pueblo y venimos a participar. Aparte, trajimos un montón, mirá si querés tomar, un montón de antigüedades. Tratamos de hacer un stand que acompañe al evento nada más. Si se gana, por supuesto. Uno tiene su corazoncito y su ilusión.